¿Quién no recuerda cómo era antes la calle 5 de Junio? Una vía muy estrecha donde la llegada de los vehículos pesados que transportaban a Graminia hasta los locales que eran centros de acopio ya no están más en este sector. Ahora lo que se logra divisar son varios comedores que se han ido ubicando en este sitio céntrico de la ciudad de Milagro, pues estos son muchos los comerciantes que le apuestan a esta clase de negocios donde todos venden sin ningún problema. Allí son alrededor de 40 restaurantes ubicados a lo largo de la calle antes mencionada y donde todos los comensales llegan en busca de la rica gastronomía que allí se oferta. Así la ciudad no solo cambia en muchos aspectos sino en esta clase de acciones que la vuelven más productiva y generadora de grandes ganancias. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.